i jajaja jajaja yo creo que es para la mujer pero a veces no quieren estar en la vida creo que es Gracias. Es que no me lo que se... Creo que no se... Se me está bien. Se me está bien. ¿Está saliendo salida? Ya, super. Ya porque ya sacamos todo. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Se volvemos? Voy a... ¿Se volvemos? Te tengo que sentir un poco. Ahí está. Ya quedó. Está saliendo salida. Ya quedó limpio.